Seguimos de copadito con otro de los cenizitos 100% de herencia muchachos Seguimos el son de la colorera para que le vale la goce muchachos Y el que la baile como Orbelín le regalamos 200 pesos ¿Eso muchachos? Y para que salga el espacio primero muchachos ¡Eso! 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 Un poquito de noche. Un poquito, un poquito de solano. Un poquito de noche. Un poquito, un poquito, un poquito. Hit, 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 hit.